¡Opera en canta! ¡Adiós! Bueno, tenemos aquí a FRAC, Fundación de Raperos Atípicos de Cádiz. Acaban de dar un concierto en las fiestas de la Carmela de Vallecas. Contadme qué tal va vuestra gira de veranito FRAC. Yo estoy para que me recojan en una carretilla ahora mismo. Para llegar a mi casa ya mañana y tirarme de la playa y morirme. Pero bien, contento, disfrutando a tope. Sois un grupo de rap autogestionado, algo que es poco común en este país. Decidme qué facilidades y qué dificultades supone eso en el panorama actual. Estamos todavía esperando una subvención del Ministerio de Fomento porque nosotros fomentamos un montón de cosas. Entonces esperamos, bueno, a ver si nos llega y ya entonces dejamos de ser autogestionados. La precariedad siempre, forever. Viva la precariedad. ¿Qué tal os habéis quedado con la respuesta que ha habido del pueblo vallecano respecto a este concierto de las fiestas alternativas que son las fiestas de la Carmela? Yo muero en Vallecas mil veces. Esto ha sido lo más grande de toda la gira que llevamos de veraniega. Y el carajo, es por decir algo técnico. Hombre, que nos saquen bajo palio aquí en la calle Buenos Aires es importante. Si tuvierais que describir o definir el panorama de rap actual, ya sea underground o más comercial, por así decirlo, ¿qué es lo que diríais sobre él? Porque hay muchos fashes. Mucho está el rap fashes y el no fashes, ¿vale? Y nosotros no sabemos ni lo que somos. No, hombre, lógicamente, somos antifascistas. Y está bien que existe una escena ahí política de cañita, de carguita a la clase política dominante y poderosa. Y nada, nosotros votamos para darle carga a todo el mundo. Hombre, fomentar, fomentar el rap, la música libre, los medios de comunicación con música de calidad y libre y para adelante. Y nada, aliarla siempre, con mensaje, directamente. Pero no con mensaje de texto, ¿eh? Y como rap político o antifascista, más antifascista que os definís, ¿qué opináis sobre la situación actual que hay en el rap español con respecto a la libertad de expresión, el caso de Pablo Hasél, la Yaxi Proque, etcétera? Primero, yo no sé qué, eso es español, no sé lo que es. Y después de lo demás, pues nada, lógico, aquí no nos sorprendemos, ¿no? Aquí Torque ha alargado siempre, pues se le ha dicho, tú no, tú no. Pero para eso está la carguita sana o insana, depende del día o depende de cómo sople el levante y de lo que hayamos comido. Sí, totalmente, nada, la represión ya sabemos cómo es en el Estado español, así que no nos asustamos de nada. Y evidentemente, pues nada, en el Estado español, 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 españo, españo, españo. Entonces, eso nada, ya sabemos cómo es, así que no nos vamos a asustar de nada. Nosotros vamos a seguir diciendo lo mismo, hay que parante. Y depende de lo que comamos también, obviamente. Bueno, pues aprovechando que estamos aquí, decirnos un poco vuestras próximas fechas de la gira de FRAI, decirnos dónde puede escucharos la gente, un poco de promoción. Ahora tocamos un montón de sitios. Vamos, tenemos Gádiz, la Puebla de Casaya, Orbera, Galicia. Tenemos algo para hablar en Plutón, en Nepal, en, no sé, en muchos sitios. En tantos sitios que estamos buscando, queremos hablar, a ver si nos contratan en Marrones. En las fiestas populares de allí o algo. En Marrones son importantes. Y nosotros nos vamos a donde nos llamen y donde nos traten bien. Y, hombre, pa' que en algo, pero bueno, que nosotros no somos fascia. Tú ya me entiendes. Sí, nada, y bueno, y agosto ahí seguimos también. Vamos, ahí yo es, Plutón, esas cosas. Y fiestas de Vitoria, fiestas de Guesho, los Cañomeca, unos pocos de sitios tenemos por ahí guay. Vamos, todos son guay, así que, bueno, que seguimos viajando. Y sin un duro. ¿Fiesta de dónde? De Ripollet. Fiesta de Ripollet, verdad, final de agosto también, cierto. Sí, sin un duro. Bueno, antes de terminar la entrevista, me he obligado a preguntaros, como grupo autogestionado que sois, grupo de rap, ¿qué opináis sobre la situación actual que hay en el país, o por lo menos en el entorno en el que vivís, respecto al artista, la dignificación del artista, el tema de pagos? Ya me entendéis. Lo que supone para un artista autogestionado y por lo que tiene que pasar en cuanto a condiciones se refiere. Bueno, aquí ya se sabe cómo funciona todo, ¿no? Aquí da igual que el panorama sea alternativo o no sea alternativo, que aquí si te mueves en la... Nosotros nos gusta llevarlo al furbo. Y nosotros nos consideramos tercera, segunda vez, depende del mes. Tercera, segunda vez. Y ahí estábamos muy cómodos, porque en tercera se puede beber cerveza en los campos. Pero no entramos en los circuitos otros, que también nos gustaría tocar en festivales grandes y eso, pero como no le damos tampoco a nada... Intentamos hacerlo nosotros, pues siempre es más difícil. Pero bueno, aquí estamos. Tocamos en sitios, fiestas de barrio, que es lo mejor que hay. Y es lo que hay que recuperar en todos lados. Hasta en el barrio, en tu barrio, y en el barrio de Antonio en Alemania. Sí, yo creo que a nivel también es importante destacar cómo cambia un poco la cultura en diferentes lugares. Como en Andalucía se trata de cultura de una forma, y por ejemplo en Euskal Herria o en Cataluña, que hemos tenido la experiencia ahora, se trata de otra forma, y el músico es tratado como un trabajador, y las condiciones son dignas, y es un compañerismo, porque al final el mismo que te contrata, el mismo técnico, es compañero tuyo. Y eso hay lugares en los que no se aprecia tanto. Los grandes festivales y eso, todo está tan como una mierda en muchos lugares, y bueno, pues hemos dado cuenta de que en muchos sitios que es así, que la cultura se dignifica un poco más en otros sitios. Pero vamos, que nosotros la vamos a seguir luchando vayamos donde vayamos, porque allí sea más o menos. Si no cuentan contigo, pues lo organiza tú y ya está. Toma por culo. Nosotros no, nadie nos organiza la gira, la hemos hecho nosotros. Con nuestra ayuda, nuestra gente, nuestros comisarios políticos, que tenemos repartidos ahí, sus cones, sus ovarios, nos cogen, y aquí estamos. Deseando en verdad llegar a mi casa, pero muy contentos, muy contentos. Bueno, pues nada, lo primero, muchísimo apoyo a vuestro trabajo autogestionado, a vuestra gira y a vuestro trabajo, que todos sabemos que cuando no hay un intermediario por medio, supone el doble de trabajo, el doble de esfuerzo, y la falta de medios. Y por último, deciros que por favor, digáis dónde puede la gente encontrar vuestra música, vuestro trabajo, comprar vuestras camisetas, etc. Tenemos una página web que creo que el dominio no lo tenemos pagado este año todavía y se ha caído, pero lo tenemos que pagar, ahora que venimos con un poquito de gira, pagamos y ya está. Venimos con un poquito de gira. Un poquito, un poquito. Un poquito, por lo menos para pagar el dominio y un par de tapas en Casa Pepe. Casa Pepe, obvio. Pero cogemos y nosotros vamos, tenemos esa página, y si no está, las redes sociales están activas siempre. Fraquevento en Facebook y arroba Fraquecadi y en el Twitter. Y en el YouTube también y tal y guay. Ahí solo están colgadas las cosas, tenemos los discos Bandcamp. Nuestra música es gratis, se puede descargar, es libre. Y... Los videoclips, las cosas. Nos puede conviar, si quiere. Nos puede conviar, si quiere. Si quiere. Donde sea. Estaremos dispuestos a que nos convíe, así que nada. O sea, estamos accesibles. Y sostenibles. Y sostenibles. Bueno, pues genial. Si para terminar la entrevista nos dedicarais unos versos y una dedicación a Telek, Vallecas, sería increíble. Telek, una televisión autogestionada del barrio de Vallecas. Ra en andaluz, denominación de origen, allá tú con el acento que eliges, rima el castellano, artificio es fingir. Forza otro idioma es más difícil, te lo dije. Pa' Telek, ahí, buena, y siempre hay pendiente. Aquí nos quedamos. Gracias. Gracias.